Música Líbrame, oh Dios, de mis enemigos Ponme a salvo de quienes están contra mí Acecha en mi vida, ven a mi encuentro y mira Ahora tú eres Padre, esperanza mía Música Líbrame, oh Dios, de mis enemigos Ponme a salvo de quienes están contra mí Acecha en mi vida, ven a mi encuentro y mira Ahora tú eres Padre, esperanza mía Pero yo cantaré de tu poder y misericordia Alabaré mañana Pues de tristeza rescataste mi alma Fortaleza mía, a ti cantaré Porque eres oh Dios, mi refugio y mi rey Eres el Dios de mi misericordia Eres el Dios de mi misericordia Aunque poderoso, aunque poderoso se junten contra mí Tú, mi gran Señor, peleas por mí Pero yo cantaré de tu poder y misericordia Alabaré de tu poder y misericordia Pues de tristeza rescataste mi alma Fortaleza mía, a ti cantaré Porque eres oh Dios de tu poder y misericordia Porque eres oh Dios, mi refugio y mi rey Eres el Dios de mi misericordia Eres el Dios de mi misericordia Y aunque poderosos se junten contra mí Tú, mi gran Señor, peleas por mí Y aunque poderosos se junten contra mí Tú, mi gran Señor, peleas por mí Porque eres oh Dios, mi gran Señor Y aunque poderosos se junten contra mí Pero yo me alegro Sólo así, soleas por mí Tú, mi gran Señor, peor y misericordia